Buenos días, les cuento que hoy me los he traído a darles un tour, un pequeñito tour aquí en Coblands aprovechando de que vine a hacer unas diligencias aquí, así que les voy a estar mostrando un poquito de lo que es la esquina alemana aquí en Coblands, quédense a verlo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.